Me cambié el tema de volada. Hay informaciones de último momento, le pido al equipo que nos grave. Por alguna extraña razón, la transmisión de Morena de esta conferencia de prensa que dio Mario Delgado junto al exministro Saldívar y a Romo, también delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, tuvo una serie de problemas en su transmisión. Pero hemos estado rescatando uno que otro momento importante de esta presentación, de esta conferencia. Bien, el exministro Arturo Saldívar hizo duras acusaciones a la ministra Piña. Debo conocer en una conferencia que algunos de sus excompañeros ahí en la Suprema Corte estaban siendo presionados por la ministra presidenta Piña para que no pidieran la renuncia del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, entonces presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o propiciar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después trascendió que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña, la cual amenazó con llevarse a la Corte sin facultades para ello el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura. Y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistrados pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad, pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir, sino lo ha tratado de hacer. Intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral. El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del autoadmisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. Y mira, no lo vio usted, pero hace unos momentos abandoné la toma porque hubo un apagón aquí de volada en el área donde me encuentro. Hay alerta de tornado aquí en la zona de Kansas City, así que si de pronto por ahí no me ven, bueno, pues aquí también está Paco, aquí está el maestro José Reyes y por supuesto el queridísimo César Gutiérrez Priego.